Sin comida, sin moverse y aferrado hasta 80 veces la fuerza de su peso, puede durar cinco meses una rana arlequín macho sobre la hembra para reproducirse. Este amor posesivo que se ve en la Sierra Nevada de Santa Marta es un fenómeno que estudian científicos de la Universidad del Magdalena. Ecológicamente, ¿qué pasa? Los machos se preparan, empiezan a comer más en el tiempo no reproductivo, ellos empiezan a engordar, 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 a comer, a comer, engordan y cuando se encuentran una hembra en la temporada reproductiva pueden aguantar todo este periodo sin reproducirse. Y claro, eso les lleva a un esfuerzo reproductivo muy grande que ellos pueden perder incluso más del 30% de su masa corporal en la reproducción. E incluso pueden llegar a la muerte si no están preparados para estos abrazos nuciales tan prolongados. Este comportamiento, que se denomina guardia de compañero, aunque parece excesivo, en realidad es un acto perseverante que permite que esta especie en peligro de extinción pueda preservarse. Técnicamente eso lo llamamos una monopolización del recurso. En este caso el recurso en lo que yo estudié, la rana macho, la rana arlequín de Santa Marta macho, monopoliza a una hembra y está con ella hasta cinco meses. El grupo de científicos de Unimagdalena junto a otros investigadores del país siguen estudiando la evolución de este comportamiento en las ranas arlequines como muestra de la formación de capital humano que se ha aproximado a las comunidades locales y ha elevado el conocimiento a nivel nacional e internacional. Este estudio es netamente científico, es ciencia de alto impacto que se está haciendo en la Universidad de Magdalena. Nosotros tenemos una oportunidad de oro valiosa aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta porque tenemos especies que aún sobreviven en ambiente natural y pues además de la protección indígena, el uso tradicional de la tierra, también estas especies están en una abundancia que nos permite desarrollar estos estudios de comportamiento, de ecología, que puedes generar más información y que esta información sirva para tener mejores decisiones de conservación en esta misma especie. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.